Gafa TV Producciones y Canal 1 Internacional presentan Al Despertar En tu hogar, muy bien, con Al Despertar Entretenimiento familiar y más, Al Despertar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos televidentes? Buenos días, les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de la pantalla de Canal 1 Internacional de igual manera también con nuestra productora Gafa TV Desde este momento, pues les invitamos, como siempre, a que nos acompañen a través de nuestras cuentas sociales, ya saben que nos encuentran tanto en Facebook, en Twitter y en YouTube como Gafa TV Ecuador que es lo que tiene que hacer, es acudir a la zona de buscar, colocar el nombre de Gafa TV y de inmediato le aparece a nosotros como Gafa TV Ecuador Si quiere comunicarse con el set principal, con todo el equipo de producción de nuestro programa Al Despertar, lo que tiene que hacer es llamarnos al 3280-384, 3280-384 para poder nosotros también interactuar y si es que están por ahí festejando, no sé, en su sector, están de festividades Ahí llámenos y estaremos con las cámaras de Al Despertar cubriendo su magno evento Amigas y amigos, yo les voy a contar lo que les hemos preparado para este día miércoles Miércoles 12 de abril del 2017, la mitad de la semana se nos aproxima también ya un feriado como es el feriado de Semana Santa En el segmento de manualidades estaremos junto a nuestra compañera Rita Pérez ¿Para qué? Para que ella continúe con su trabajo En esta ocasión estamos hablando del trabajo artístico de varias figuras que nos pintaba en madera Hoy vamos a ver un avance más con nuestra compañera Luego de este segmento de manualidades estaremos viajando hacia la cocina del chef Edgar López Ayer probamos una receta de Fanesca Hoy tendremos una nueva con nuestro invitado chef Edgar López Y por supuesto, más adelante estaremos también con los consejos y medicina natural junto a Javier de la Fe Y como ya es característico, porque la belleza es salud y la salud es belleza, Splendor nos trae un nuevo tratamiento No se olviden que el pico y placa para este día es para aquellos vehículos que sus placas terminan en los números 5 y 6 Ustedes están prohibidos circular desde las 7 de la mañana hasta las 9.30 y en horas de la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 7.30 de la noche Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas Vamos a hacer nuestro primer corte comercial y a la vuelta estamos ya con todos los detalles desde este día miércoles Crismo Peluquería Su centro de belleza Le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños Manicure, pedicure, ondulaciones Tratamientos capilares, maquillaje Colocación de extensiones Y alisado con queratina Estamos ubicados en el norte de Quito Sector El Inca Calle Los Guavos N4941 Y Capulíes Telefono 5145 312 Celular 098 3290 397 Recuerde que la belleza interior depende de usted Y la belleza exterior de Crisma Peluquería Te esperamos Flor Arte La mejor escuela de manualidades Hoy al servicio de la gente emprendedora Los cursos de pintura en cerámica Madera y tela Además Porcilad y cron Pintura acrílica para cuadros Y las increíbles decoraciones en cera Ven Y sorprende a tus seres queridos Con detalles hechos por ti mismo Contamos Con 34 años de experiencia Bajo la dirección de la maestra Rita Pérez Obtén una profesión Rápida y lucrativa Visítanos En la avenida de la prensa Y Falconí esquina Informes Al 6022 425 Flor Arte El arte En tus manos Buscas una nueva y atractiva imagen Te recomendamos Splendor Centro estético integral Posoperatorios y más Si lo que buscas es reducción de medidas Ponemos a tu servicio Tratamientos de lipodestructor Lipoláser Ozonoterapia Carboxiterapia E IPL Splendor cuenta con tecnología americana De punta Y servicio garantizado En todos los tratamientos corporales Y faciales Tu diagnóstico es gratis Encuéntranos en Quito UNP y Japón Centro Comercial Naciones Unidas Y en Guayaquil Victoria Milo Estrada 1121 Y Laureles Atención ininterrumpida De 7 a 20 horas De lunes a sábado Splendor Estética y salud A la vanguardia de tu imagen Al despertar Al despertar Continuamos con más en su programa Al despertar Las señales de Canal 1 Internacional También de nuestra productora Gafa TV De este modo Pues podemos interactuar junto a ustedes En nuestras diferentes cuentas sociales Ya saben que ustedes nos encuentran Como Gafa TV Ecuador Tanto en Facebook En Twitter Y en Youtube Si quiere volver a ver el programa Si quiere volver a ver un segmento Se quedó picado con algo Ya saben Ingrese a Youtube Coloca el nombre de Gafa TV Ecuador Y ahí estamos nosotros Para que ustedes se repita Las veces que desee Cada uno de nuestros programas Nos hacen llegar por acá un saludo Y lo vamos a hacer Al señor Jesús Gaibor Quien está de cumpleaños De parte de su esposa María Fernanda De sus hijos De sus familiares Y amigos en general Entonces saludamos A Jesús Gaibor Y que la pase increíble Que festeje Como tiene que ser Un abrazo gigante Para él Para su familia también Continuamos ahora si Con mucho más Se nos viene El nuevo segmento Se nos viene El segmento de manualidades Y tenemos que anunciar Que llega gracias A la justicia también De Fosfo C Si Con este producto Con Fosfo C Usted puede Hacer Puede evitar Enfermedades Como la osteoporosis Como la osteopenia Dolores Articulares Además Si es que es deportista O simplemente Entraba a su casa Y se golpeó Contra la mesa Para un golpecito De dolencia Tenemos pomada Mi abuela Para un resfriado Pomada Mi abuela Dos productos Que los distribuye Importadora Márquez Vamos a llamarles Al 3411 043 Es el número De importadora Márquez Bien Lo decíamos Entonces Se nos viene Manualidades Nuestra compañera Rita Pérez Continúa con su trabajo Mostrándonos Sus obras de arte De pintura En madera Buenos días Amigas Del programa Un gusto Tenerles nuevamente Y continuamos Con nuestra tarea Que había quedado Inconclusa De estas negras Que estamos haciendo Y pues Íbamos con el color De la piel En la piel morena En la piel Bengue Que pusimos de fondo Luego le estoy dando Con un café más claro Que yo uso acá El marrón peluche Y luego pues En la parte De las mejillas Voy a tomar Una piel canela Mezclando con La pintura Que queda en el pincel Para que este color No sea demasiado Contrastante Para darle como volumen En la parte De la mejilla Igual La técnica Todo es a base De pincel seco Entonces Ahorita Voy a ir Suavizando Un poquito La parte De la mejilla Traten de limpiar Bien el pincelito Para que este No se nos cargue Demasiado Y coja demasiado Color ¿Sí? Voy tratando De dar Un poco De volumen ¿Sí? En la mejilla Un poco Acá en el hombro Y también En la frente En la frente Y vamos a ir Aclarando un poco Estas áreas Que necesitamos Necesitamos ¿Sí? Un poco acá también En este caso Se me fue un poquito El color Que no habíamos Retirado Suficientemente La pintura Voy a coger Nuevamente El color Marrón Peluche Que estoy usando Y voy a tratar Un poco De cubrir Que no se me quede Tan marcado ¿Sí? Siempre Con movimientos Circulares Para que se vaya Igualando Mejor Bueno Vamos a ir Haciendo De esta manera Yo tengo acá Otra muñequita Que está más lista Un poco más Adelantada Como para ir Siguiendo El paso a paso Voy a dejar acá Y tengo acá Esta muñeca Que ustedes no van A mirar la gorra Solo la parte de abajo Para que Yo luego Les vaya Indicando El trabajo Que se va a ir Haciendo En la parte superior Como les decía Hicimos del color Piel canela Y luego Voy a poner Un poquito De color En este caso Es del color Rojo teja Para dar Esta especie De rubor Y un color Más claro Que nos va dando Un efecto bonito Y también Un efecto De volumen ¿Sí? Como les decía Yo le doy En la mejilla Le doy En la parte Del hombro Y también En la frente Y como ustedes ven El efecto Que va tomando Y como se van Notando Los rasgos De la mulata Bueno Vamos a dejar Esta parte Y les voy a enseñar La parte Que es tan bonita Y tan decorada Como es La parte Del turbante O la parte Del gorro De la mulata Vamos a dejar Un momento Por acá Y tengo acá Mi madera Que es la parte Que va a ir Muy decorada Igual Vamos a ir Usando Un poco De agua Para humedecer La madera ¿Sí? Voy a coger Este espacio De acá Que es más grande Que ustedes pueden Mirar con más facilidad Para ir Viendo el efecto Humedezco La madera Como les decía La clase anterior ¿Para qué humedezco La madera? Para que el láser No se pierda Y la pintura Quede Un poco más suave Más transparente No tan gruesa Y todas estas líneas De láser Se puedan Mirarla después Podemos entrar A pintar Este color Rosa florecente En esta área De acá Tengo un pincel Angular suave Con el cual Voy a ir Deslizando La pintura Como está La pieza La madera Húmeda Hace que esta Pintura Se vaya Degradando El color Y me va dando Un efecto bonito Mira ¿Sí? Y así Vamos a ir Aplicando Todos los colores De estas mulatas En los turbantes Que ellas tienen Haciendo colores De contraste Colores intensos Yo les voy a dar Una idea De cómo trabajar Estas piezas Realmente Este trabajo Es muy laborioso Pues ahí sí Les invitaría Al taller Para darles Más explicación Porque si se nos Lleva Bastante Tiempo Y para lograr El efecto Que queremos Pues es De aplicar Una mano Otra mano Y otra mano Más Así es que Amigas Televidentes Realmente Realmente Para mí Es muy grato Llegar A las casas De ustedes A través De la televisión Y que me sigan Este paso a paso De esta manera Vamos a ir Aplicando Los colores De las diferentes Mulatas Ustedes ven acá Que hemos aplicado El color Magenta O este rosa Fuerte Tengo el naranja Tengo el azul Tengo el verde Y así Lo van a ir Haciendo Sucesivamente A lo largo De estas figuras Tan bonitas Tan decorativas Que ustedes Pues Van a hacerlo Muchas gracias Amigas Como siempre Les digo Gracias por Acompañarnos Y les esperamos Buen día Agradecemos A nuestra compañera Enrita Pérez Por enseñarnos Por mostrarnos Todo el arte Que ella lleva En sus manos Y en estas pinturas En madera Pues lo hemos podido Comprobar A ustedes También les quiero Invitar A seguirnos En nuestra página web En www.gafatv.com Si www.gafatv.com Además tengo otros Saludos por acá En el norte De la capital En el sector De Calderón Para Daniel Cárdenas Un abrazo A nuestro querido Daniel También saludos Al sur Al sur de la capital En Guamaní En la Magdalena En la ecuatoriana Un abrazo Un abrazo Un abrazo Para todos ustedes En el valle En el centro De todo nuestro querido Quito De esta carita De Dios Pues nos sintonizan En Canal 1 Julio Salud Y para toda la gente Del sur Tenemos local En el centro comercial El en recreo Local 29 Junto al juguetón No tiene que viajar Tan lejos Ustedes del sur Quédense en el centro Comercial El en recreo Si llama ya En este preciso momento Al 24 55 444 Tiene una valoración Completamente gratis Le van a decir Que tipo de tratamiento Necesita Y no le cobran Un centavo No se sienta comprometido Solamente marque Al 24 55 444 Dejamos la belleza De un lado Y nos metemos En la cocina Si vamos a entrar A la cocina Del chefe Edgar López Porque en esta ocasión Pues nos enseña Una nueva receta De la Fanesca Porque la Fanesca Estamos en Semana Santa Vamos a probar entonces Hola mis amigos Muy buenos días A todos nuestros Televidentes Del segmento Al despertar Bienvenidos Al segmento De cocina Al segmento Más sabroso De nuestra revista Familiar Cocinando con salsa Y sabor Con su amigo Edgar López El día de hoy Miércoles De Semana Santa La sugerencia Una deliciosa Fanesca Para esto Nosotros hemos tenido Ya que ir adelantando Porque usted sabe Que el tiempo en televisión Es muy corto Y muy valioso Entonces Como este plato Es largo Laborioso De preparar Nosotros hemos ido Ya adelantando El mise en place Poniendo a punto Todo lo que necesitamos Pues yo si les ruego En casa Mis amigos Que por favor Tomen nota De todos los ingredientes Como pueden ver Por aquí Nosotros ya tenemos Pre-cocido Lo que es la alberja El fréjol El choclo Acá está el zapallo El zapallo Con el sambo Cocinado Y se le ha dejado Que absorba Todo su agua Su contenido Porque eso si necesitamos El habita Fue cocida Y fue desaguada El melloco De la misma manera Vayan anotando Mis amigos Todos los ingredientes La lenteja Igual fue cocida Y desaguada Porque siempre Las aguas De estos granos Nos dañan El color De la fanesca Del color Que tiene que ser Entre blanquita Y un poquito amarilla Y la col También fue Cocinada Y desaguada Aquí tenemos El chocho Tenemos ya El bacalao Que lo hemos desaguado Igual para Eliminar la sal Tenemos acá ya Los huevos Cocidos El queso Si nos ayuda La cámara Miren ya tenemos Adelantando ya Todo lo que es Las rosquillas Las empanaditas El madurito El huevo Estamos en su punto Una Un detalle Que también quiero hacerles ver Esto es el arroz Que se coció Y se le dejó Que chupe Su propia agua Su propio líquido ¿No? Entonces una vez Que tenemos Todos estos ingredientes Procedemos Procedemos A la preparación De nuestra Deliciosa Fanesca Ustedes van a decir Uy que loco En paila de bronce Si señor Mi madre Me enseñó a cocinar En esta paila Y por eso Lo vamos a hacer Esta pailita Es herencia De mi madre ¿No? Entonces esta receta Por ende Es receta De mi madre Vamos a partir De un refrito Que lo tenemos aquí Que es Apunte Cebolla blanca Achote Mantequilla Vamos a alzar La temperatura De nuestra cocina Esto no es nada Complicado Siempre y cuando Tengamos todo El mise en place Listo Entonces Agregamos En este momento Pasta de ajo Esto ya tiene Como les dije Tiene cebolla Blanca picada Achote Ajo Y comino Bueno Bueno En este momento Ustedes ven La cebolla Está Ya en su punto Agregamos La leche Con el maní Esto ya lo tenía Yo previamente Licuado Como les dije Porque Yo necesito Adelantar Porque si no Los minutos No nos alcanzarían En la televisión Entonces Procedemos A hacer hervir Hacemos hervir Esto va a hervir En cuestión de segundos Porque La otra cosa Que les quiero dar Un detalle Cuando nosotros Cocinamos En una paila bronce Yo les hago una pregunta ¿Por qué creen Que nuestras abuelitas Cocinaban en paila de bronce O hacían la fritada En paila de bronce? Por una simple Y sencilla razón No es que no había Hoyas de aluminio O pailas No señor Lo que pasa Que el bronce Mantiene la temperatura Riega la temperatura Por todo lo que es La paila En este caso Entonces Eso nos ayuda A mantener caliente Y a coser De una manera Muy uniforme Eso es importante El detalle ¿No? Y además del sabor Cocinar en una hoja De aluminio Cocinar en una vasija De barro Cocinar en una paila De bronce Los sabores Son diferentes Nos Nos producen Diferente sabor Como ustedes pueden ver Esto ya está hirviendo Eso como les digo Es la ventaja De cocinar en una paila De bronce En este caso La temperatura Sube inmediatamente Entonces Vamos a agregar Todos los ingredientes Vayan contando El avita La lenteja Dos El melloco picado Cocinado Picado Desaguado El chocho Pelado La col Y acá El fréjol El choclo Y la alberja Correcto Vamos a mezclar Esto Un poco Vamos a bajar La llama Porque ustedes Como pueden ver Ya está comenzando Esto es hervir Y como todos los granos Ya están cocidos No necesitamos Que hierva demasiado Agregamos Ustedes ven aquí El zambo Y el zapallo Aquí nos está faltando Leche Y vamos a agregar También un poco De crema de leche Que es importante Si me ayuda Julito Por favor Necesito un poco Espeso Tampoco Como que se pare La cuchara Y no Y no se pueda caer No tampoco Pero tampoco Tiene que ser Muy líquida Tiene que ser Una consistencia Más o menos Que ustedes Puedan Comer Sin que sea Muy pesado Ya Entonces Como los granos Estaban todos cocidos Voy a agregar El arroz El arroz Cocido Ya Tomen en cuenta Que yo El bacalao Ya está Desalado Está cocido Y esto Lo que le hacemos Es simplemente Agregarle al plato Ahora si Vamos a dejarle Que hierva Por unos dos minutos Y en dos minutos Volvemos Para que vean Como nos fue Volvemos En un instante No se me No se me salgan De la televisión Por favor Así es Edgar Vamos a hacer Un pequeño corte Pero antes Yo quiero mencionarle A toda la gente Que está pensando Salir de feriado De vacaciones En este fin de semana Vaya en su vehículo Y vaya seguro Con un mantenimiento En un back mantenimiento Automotriz Está ubicado Al norte De la capital En la avenida La prensa Y vaca de Castro Le ofrece Servicio de mecánica Enderezada Y pintura Llámenos Al 099 550 56 Con esto Vamos a hacer El pequeño corte Y continuamos Luego de este Con el segmento De cocina Y ya podremos Probar El delicioso plato Del chef Edgar López Crismo Peluquería Su centro de belleza Le ofrece Cortes de cabello Para damas, caballeros Y niños Manicure Pedicure Ondulaciones Tratamientos capilares Maquillaje Colocación de extensiones Y alisado con queratina Estamos ubicados En el norte de Quito Sector El Inca Calle Los Guavos N4941 Y Capulíes Telefono 5145 312 Celular 098 3290 397 Recuerde que la belleza interior Depende de usted Y la belleza exterior De Crisma Peluquería Te esperamos Flor Arte La mejor escuela de manualidades Hoy al servicio De la gente emprendedora Los cursos de pintura En cerámica Madera Y tela Además Porcilad y cron Pintura acrílica Para cuadros Y las increíbles Decoraciones En cera Ven Y sorprende A tus seres queridos Con detalles Hechos por ti mismo Contamos Con 34 años De experiencia Bajo la dirección De la maestra Rita Pérez Obten una profesión Rápida Y lucrativa Visítanos En la avenida De la prensa Y falconí esquina Informes Al 6022 425 Flor Arte El arte En tus manos Buscas una nueva Y atractiva imagen Te recomendamos Splendor Centro estético integral Posoperatorios Y más Si lo que buscas Es reducción de medidas Ponemos a tu servicio Tratamientos de lipodestructor Lipoláser Ozonoterapia Carboxiterapia E IPL Splendor cuenta Con tecnología americana De punta Y servicio garantizado En todos los tratamientos Corporales Y faciales Tu diagnóstico Es gratis Encuéntranos en Quito UNP y Japón Centro Comercial Naciones Unidas Y en Guayaquil Víctor Emilio Estrada 1121 Y Laurel Atención ininterrumpida De 7 a 20 horas De lunes a sábado Splendor Estética y salud A la vanguardia De tu imagen Al despertar Al despertar Continuamos Seguimos con mucho más Aquí en su programa Al despertar Para toda la gente Que está ya en sintonía De nuestra programación Les tengo un consejo Importante Y es que si quieren Salir este feriado Con un peinado Diferente Hacerse un cambio De look Un manicure O un pedicure Debe asistir A Crisma Peluquería Ubicado en el sector Del Inca Calle Los Guavos Y Capulíes Está Crisma Peluquería Con su número 514-53-12 Es momento de ver La segunda parte Entonces A ver Cómo le va quedando Ya este plato De Fanesca A nuestro chef Invitado Edgar López La delicia En su paladar A continuación Bueno mis amigos Estamos de regreso Como ustedes pueden ver Esto ya está hirviendo Y no necesitábamos Que hierva mucho Como les decía Los granos Ya estaban cocidos Entonces en definitiva La Fanesca está en su punto Procedemos A rectificar el sabor Veamos cómo está De sal Está en su punto Si les recomiendo Si les recomiendo Y como yo soy Y como yo soy original Y a veces medio loco Yo me conseguí este plato Que tiene una forma De pez Y en este plato Vamos a servir Una deliciosa Fanesca Entonces Vean Si ven la textura La textura está en su punto Se me hace agüita la boca Créanme Vean Vamos a servir ahí Vamos a poner Con una pinzita El bacalao Vean que belleza Que rico Y esto lo pueden disfrutar Aquí en el antojo Manavita Las delicias del mar Para el deleite De su paladar Ustedes saben Que estamos ubicados En la Polonia 3126 Y Vancouver Esto es detrás De la gasolinera De Petro Comercial Pues lo que estamos Es en definitiva Ahorita es Decorando Nada más Vamos a ponerle una ahí Ustedes saben Que la cocina Es creatividad Eh Vamos a ponerle Un madurito aquí Y otro acá La cebollita Que no nos puede faltar ¿No? Esto es primordial Veámosle ahí Bueno No se paró El quesito Correcto El ajicito Para la decoración Y la hierbita Y estamos listos Con nuestra Deliciosa Panesca Receta de mi madre Receta de una viejita Que está cumpliendo Ya mismo 84 años Le mando un saludo A mi viejita A mi madre Bueno Entonces No se si la cámara Me ayuda Por favor Para irnos a la mesa Y servirnos De esta deliciosa Panesca Mis amigos Les invito Al antojo Manavita Vengan a disfrutar Un gusto Y nos vemos En el próximo programa Dios les bendiga Una alternativa Más Del plato De Panesca Junto a nuestro Chef invitado Edgar López Que desde acá Le enviamos un abrazo Gigante Gracias por también Enseñarnos Esta famosa Receta Que se nos vuelve Característico En estas fechas En estas festividades Bien Dejamos la cocina Y yo quiero mencionarles Algo a ustedes Que es muy importante ¿Saben por qué? Porque a veces Nosotros queremos Darle un cambio de imagen A nuestra habitación A nuestra sala A nuestro comedor A nuestro negocio Y Gipsum Es el material adecuado Pero los expertos Son los de Udeco Si Udeco A usted le ofrece Calidad Estilo Economía Y sobre todo Va a estar A la vanguardia En cuanto a decoración De Gipsum Está ubicado En la avenida 10 de agosto Frente a la estación La Y De el trolebus Ahí está Udeco O comuníquese Al 099 2578 777 099 2578 777 Es el número De Udeco Está listo Nuestro compañero Javier de la Fe ¿Saben por qué? Con su segmento De consejería Y medicina natural Se han enviado Muchas cartas Tiene muchas inquietudes Muchas preguntas Y a continuación Pues les dará Su respuesta Queridos amigos Reciban muy Pero muy buenos días De parte de la Casa Naturista De Javier de la Fe Este humilde servidor Lo único que anhela Y quiere Es que usted Goce de suerte Poder Dinero Y salud ¿Cuántas personas Hoy en día No se ven sumidas En la pobreza Sumidas en el desconsuelo Porque de pronto No tienen dinero No tienen trabajo No tienen que llevarse A la boca No tienen que ponerle a la olla No tienen Que llevar el pan de cada día A la mesa de nuestros hogares Y mire que eso es bastante triste Y es bastante fuerte Muchas veces Nos parte el corazón Al no poder ayudarles Pero Dios Siempre ayuda a las personas Que de verdad necesitan Mire que ayer Vino una señora Bien destruida Destrozada Y me decía Javier Yo no tengo dinero Pero quiero que por favor Me ayude Tengo tanta mala suerte Que no consigo trabajo No sé qué me pasa Me altero con los jefes Me pongo malcriada Y no tengo Ni para los pasajes Ayúdenme por favor Que algún rato Dios le reconocerá Con el dolor Y la tristeza Que viene la señora A uno Le sensibiliza El corazón Y bueno Uno se pierde Otro se gana Pero el afán De la casa naturista De Javier de la fe Es brindarle la mano amiga Aquella persona Aquella persona Que necesita Y nos vemos En la obligación De ayudar a todas Aquellas personas Que de verdad necesiten Entonces Le estamos empezando A ayudar Y yo sé que Con la bendición De Dios Y mamita virgen La señora Va a salir adelante Y algún momento Se va a poner bien En favor de toda Su familia De sus hijos Especialmente Pero mira Aquí hay otra carta Que dice Don Javier Me siento angustiado Y desesperado Porque Ya tengo seis meses Que no consigo trabajo He presentado carpetas Me han dicho Que me van a llamar Y no ha pasado nada Soy Jorge Espín Tengo 42 años Y soy del signo De Gémenis Quiero recibir su ayuda Mi querido Y gran amigo Mira Yo quiero explicarte Algo muy fundamental Y algo muy especial Cuando nuestra Energía es negativa Cuando nuestras Vibras Están degradadas Cuando nuestras Chacras Están bajas Todo nos va a salir mal Peor aún Mi querido Amigo Jorge Me doy cuenta Que en tu casa Estás como perros Y gatos Entonces Tú sales de tu casa Ya saliste Con esa mala energía Y con esa rabia Con esa ira Ese coraje Tú te presentas A los trabajos A pedir Como a obligar No Jorjito Lo que tenemos Que hacer Es ser humildes Nosotros Tenemos que presentarnos Con humildad Y pedir de favor A los amigos A los conocidos Que nos den Una oportunidad De trabajar Nadie tiene Obligación De ayudarte Yo quiero Que vengas a verme Mi querido amigo Para brindarte La ayuda Que tú necesitas Yo quiero Que vengas Mire Quiero hablarle De estos tres productos Que son maravillosos Como es La totuma pulmonaria Como es El medictos Y como es Este producto Maravilloso El vital ingles Para que son estos productos Estos tres productos Nos sirven Para problemas pulmonares Problemas de bronquios Laringitis Tos Carraspera Para aquellas personas Que sufren de bronquitis Están picados Los pulmones Esto les va a ayudar Esto les va a dar Mucha mejoría En el sistema pulmonar Recuerde que La casa naturista De Javier de la Fe Atiende todos los días De lunes a viernes En el horario De 8 de la mañana A 6 de la tarde No cerramos Al mediodía La dirección Los números de teléfono El correo electrónico Se encuentra ya En la pantalla La invitación cordial Está hecha Venga a verme Venga a visitarme Por favor El día sábado y domingo Atiendo de 8 de la mañana A 2 en la tarde Queridos amigos Estos mensajes Los hemos bajado De la computadora Porque me han mandado Al correo electrónico Y me dice Señor Javier La verdad Yo he fracasado mucho En mi hogar He fracasado mucho En la vida Pero Hasta aquí no más Confío tanto en usted Y quiero que me dé La respuesta A mi problema Soy Gladys R.D. Nacida bajo el signo De Capricornio Tengo 32 años Y quiero saber Por qué nunca Aprovecho las buenas Oportunidades Cojo siempre lo malo Y después Me arrepiento No he podido salir adelante Ya muchos años Mi querida amiga Gladysita La verdad es que Hay veces que nosotros Cometemos tantos Y tantos errores Porque de pronto No tenemos una luz Que nos ilumine Nuestro camino No tenemos Quien nos dé la mano Para que nos lleve Por un buen sendero Pero para eso Está tu amigo Y confidente De hoy, mañana Y siempre Javier de la Fe Yo he triunfado Donde muchos profesionales Han fracasado Y he dado buenos resultados He sacado adelante He sacado adelante A mucha gente Cientos y miles De personas Pero mira Mi querida amiga Yo quiero Que entiendas Y comprendas Que si te está Yendo mal Las cosas Te están saliendo Al revés ¿Por qué no buscar? La persona Que te puede brindar La mano amiga La persona Que te puede ayudar Si tú vienes Vamos a hacer Unas revelaciones Vamos a buscar Una explicación De por qué Te ha ido mal Vamos a sortear El naipetarot Vamos a leerte La palma de la mano Vamos a verte En el iris del ojo Pero vamos a encontrar El problema Para brindarte La solución Muchas personas En este momento Están pasando mal Sin trabajo Separados Sin dinero Con los negocios Para abajo Entonces mi querida amiga Te hago la invitación cordial Que vengas a verme Vengas a visitarme Si no puedes Este día miércoles El día jueves Viernes Sábado Domingo Queridos amigos Me despido Con su permiso Hasta el día De mañana jueves Al despertar Al despertar Agradecemos a Javier De la fe Por su segmento De consejería Y medicina natural Él está ubicado Ya lo ha dicho En la plaza del teatro En el centro histórico De la capital Ecuatoriana Desde acá también Extendemos Nuestro fraterno Abrazo No se olviden No se olviden de seguirnos Amigas y amigos Estamos en facebook En twitter En youtube Como gafatv ecuador Ahí nos pueden dar like Nos pueden seguir en twitter O suscribirse a nuestro canal De youtube Para que usted vuelva a ver Todos los programas O también todos los segmentos En De nuevo En youtube Además Para todos ustedes Que están pensando Que están planeando Salir de vacaciones En este feriado Tienen que ir Con su vehículo En óptimas condiciones Viaje seguro Y donde puede hacer El mantenimiento Es en Mac Mantenimiento Automotriz Está ubicado En la avenida De la prensa Ivaca de Castro En el norte De la capital Comuníquese con ellos Al 099 550 56 Para que usted tenga Gigantes descuentos Solamente Si es que va De parte De al despertar 099 500 50 56 De Mecánica Automotriz Mac Mantenimiento Automotriz Pasamos entonces A hacer un pequeño corte No vamos a hacer Una pausita Y volvemos ya Con el segmento De belleza Porque la belleza Salud Y la salud Es belleza Gracias al centro Estético Integral Splendor Una pausa Y ya volvemos Buscas una nueva Y atractiva imagen Te recomendamos Splendor Centro Estético Integral Posoperatorios Y más Si lo que buscas Es reducción de medidas Ponemos a tu servicio Tratamientos de lipodestructor Lipoláser Ozonoterapia Carboxyterapia E IPL Splendor cuenta con tecnología Americana de punta Y servicio garantizado En todos los tratamientos Corporales y faciales Tu diagnóstico es gratis Encuéntranos en Quito UNP y Japón Centro Comercial Naciones Unidas Y en Guayaquil Victoria Milo Estrada 1121 Y Laurel Atención ininterrumpida De 7 a 20 horas De lunes a sábado Splendor Estética y salud A la vanguardia de tu imagen Flor Arte La mejor escuela De manualidades Pon al servicio De la gente Emprendedora Los cursos De pintura En cerámica Madera Y tela Además Porcilad y cron Pintura acrílica Para cuadros Y las increíbles Decoraciones en cera Ven Y sorprende A tus seres queridos Con detalles Hechos por ti mismo Contamos Con 34 años De experiencia Bajo la dirección De la maestra Rita Pérez Obten una profesión Rápida Y lucrativa Visítanos En la avenida De la prensa Y Falconí Esquina Informes Al 6022 425 Flor Arte El arte En tus manos Crispo Peluquería Su centro de belleza Le ofrece Cortes de cabello Para damas Caballeros Y niños Manicure Pedicure Ondulaciones Tratamientos capilares Maquillaje Colocación de extensiones Y alisado con queratina Estamos ubicados En el norte de Quito Sector El Inca Calle Los Guavos N4941 Y Capulíes Telefono 5145 312 Celular 098 3290 397 Recuerde que la belleza interior Depende de usted Y la belleza exterior De Crisma Peluquería Te esperamos Estamos de vuelta ya con la belleza Gracias a Splendor Porque en Splendor Usted puede encontrar todo tipo de tratamientos faciales Tratamientos corporales Levantamiento de glúteos Masajes Con la mejor calidad Y tecnología Estamos ubicados en la avenida Naciones Unidas y Japón Tras el centro comercial Naciones Unidas Coruña y Julio Salimbide Susucuro Sali Para toda la gente del sur Tenemos local en el centro comercial El recreo local 29 Junto al jugueto En este momento Levante su teléfono Y empiece a marcar al 24 55 444 Que es el número de Splendor Tiene gigantes promociones Y a continuación Andrea Villafuerte Nos muestra un nuevo tratamiento Hola mi querida Paula Hola amigos Buenos días Como siempre un placer estar con ustedes Desde el centro estético Splendor El día de hoy Vamos a hacer un tratamiento corporal De cámara al vacío Un tratamiento maravilloso Para remover grasa localizada Minimizar celulitis E inclusive esa grasita Que se forma en el pliegue de glúteo Podemos ayudar a aumentar El volumen de los glúteos Es un tratamiento maravilloso Que no se pueden perder Vamos a ver de qué se trata Cuál es el procedimiento inicial Por supuesto En primera fase Vamos a hacer lo que es La preparación de nuestro paciente Que sería aperturando La cadena de los ganglios Esta cadena de los ganglios Nosotros tenemos pues Una red ganglionar Que va por todo nuestro cuerpo Pasando por nuestro cuello En la zona axilar En la zona del pecho A la parte posterior de los codos La más importante Que queda en el centro De nuestro abdomen Que es la placa de Peker Que es la mayor encargada De ayudar A eliminar Esas sustancias de desecho Con el tratamiento Nosotros como les decía Vamos a ir removiendo Lo que va a ser La grasita localizada Para que el paciente La pueda ir expulsando De manera natural Y entonces El procedimiento es Hacer este tratamiento Acompañado de masajes Este tratamiento Mira Lo que vamos a hacer En todo esto Es más o menos Un abrebocas De lo que ustedes van a ver En la sesión Ahorita lo que estamos realizando Lo primero que hicimos fue La apertura de los ganglios Y ahorita mismo Estamos haciendo Una exfoliación Esto con la finalidad De que todos los principios Activos Que vayamos a penetrar Puedan ser absorbidos De mejor manera En nuestra piel En este caso Bueno ya vamos a Para que ustedes vean Un abrebocas pequeñito De lo que van a vivir En nuestra cabina Vamos a colocar Ya lo que es Nuestro aceite conductor Para proceder A hacer un masaje De calentamiento Exactamente Tenemos que ir Acompañando De un masaje De calentamiento ¿Me decías? Esto va acompañado Va seguido De la exfoliación Y además de esto Tiene propiedades Que hidratan la piel Por supuesto Claro Nosotros hacer Una exfoliación De la capa Más superficial De la piel Y luego utilizar Un aceite esencial Como vehículo Para la aplicación Del tratamiento También Vamos a tener Una tersura En la piel Nos va a dar Mucha más hidratación Y la piel Lógicamente Eso va a ver Mucho más luminoso Así que no solo El tratamiento Va a ser un tratamiento Para mover Grasa localizada Sino que también Nos va a ayudar Para la piel Y la luminosidad Entonces bueno Mi querida Pauli Vamos a comenzar Como les digo Un abre bocas De lo que usted Va a sentir En esplendor Como te decía Es un tratamiento No invasivo Que podemos realizar En todas las zonas Del cuerpo Por eso Esta grasita Por ejemplo Que se llama O que mucha gente Lo conoce Como los gorditos Del sostén Lo podemos trabajar Sin ningún problema Podemos trabajar También la zona De los brazos Que es una zona Bastante difícil De trabajar Tanto con los ejercicios O con otros tratamientos Entonces es Un tratamiento Totalmente maravilloso Y lo mejor del caso Pues es que es Totalmente indoloro Date cuenta Que nuestro paciente Está prácticamente relajado Así es ¿Y cuánto tiempo Tarda el tratamiento Completo? Mira El tratamiento En cabina Primeramente Los pacientes Deben venir a realizarse Una evaluación previa Nuestras evaluaciones A todas las personas Que se comuniquen Con nosotros A través de Al despertar Van a tener su análisis Totalmente gratis Comunicándose A los números 245 5444 245 5444 A través de un mensajito De texto O mensaje De whatsapp O llamada perdida Al 0 9 9 24 44 28 0 9 9 24 44 28 O en la coruña Y julio Saldumbide Al 3 23 04 16 Entonces El tratamiento Junto con la evaluación Generalmente demora Entre una hora Y hora y media Pero el paciente Se lo ve totalmente relajado Totalmente relajado Doble beneficio Así es Es maravilloso El paciente No solo le va a moldear Su cuerpo Sino también Que se va a relajar Va a tener un tratamiento Maravilloso Va a tener la evaluación previa Con un especialista Que eso es importantísimo Tú sabes que bueno La salud Hay que dejarlo En manos de expertos Así que nosotros En Splendor Con más de 20 años De experiencia Podemos brindarle El tratamiento Que usted se merece Y lo mejor del caso Mi querida Pauli Es que hoy traemos Una promoción maravillosa Cuéntanos Este tratamiento De la cámara al vacío Para remover grasa localizada Para minimizar celulitis También nos ayuda Como le digo A hacer una exfoliación De la capa córnea de la piel O podemos reubicar Esa grasita Que usted no desea Colocarla por ejemplo En los glúteos Para que se vean Más voluminosos Y usted Por comunicarse con nosotros Lo va a tener Por tan solo 20 dólares Imagínate tú 20 dólares Una sesión maravillosa De una hora y media Con evaluación incluida Imagínate Y con resultados inmediatos Desde la primera sesión Es increíble Inmediatos Ahora En nuestra paciente ¿Qué zonas vamos a trabajar ya Para modelar? Mira Ahorita Le estábamos trabajando Como te decía En lo que son Los gorditos del sostén En el área de los brazos En donde también Pues se va acumulando Un poquito de grasa localizada Y en esta particular Que yo sé que a muchas mujeres Les preocupa Vamos a trabajar Lo que es la celulitis Vamos a utilizar Toda esta grasita Que se nos acumula En la parte de los muslos Y en la parte del pliegue Del glúteo Para modelar nuestro glúteo Y que nuestro glúteo Se vea mucho más voluminoso Tú me contaste Hace un momento Que también ayuda A regenerar O a producir colágeno Así es Así es Con el tratamiento Que vamos haciendo Con esa succión negativa Que va Ocasionando La cámara al vacío Nos ayuda también A la estimulación De las fibras de colágeno Lo que hace O lo que nos sirve Es justamente Que a medida que nosotros Vamos perdiendo Centímetros de circunferencia No vaya apareciendo La tan temida flacidez E inclusive Aquellas mujeres Que tienen estrías El tratamiento De cámara al vacío Es maravilloso Porque nos ayuda A atenuar esas estrías Que nos han podido salir Por las variaciones de peso O en muchos casos Por el embarazo Entonces es un tratamiento Súper completo Que usted se va a poder Llevar el día de hoy Por tan solo 20 dólares Imagínate mi querida Paula Maravilloso Por tan solo 20 dólares Es increíble Y tiene muchísimos beneficios El paciente puede ver Los resultados Desde la primera sesión Y una vez finalizadas Las sesiones Que haya tenido que Realizarse De acuerdo a su volumen O lo que quiera Mejorar Un paciente puede reducir Por ejemplo En centímetros De circunferencia Hasta más de 20 centímetros Increíble Es maravilloso Es maravilloso Es súper notorio Y como te digo Y una cosa Que les encanta A las mujeres Es justamente esto Que estamos haciendo Con nuestro modelo Trabajando el área De los muslos Y haciendo que Esta grasita Del pliegue del glúteo La podamos subir Y hagamos que el glúteo Se vea mucho más voluminoso Y más levantado Es súper popular Este tratamiento Para las mujeres Que obviamente A quien no le gustaría Tener un glúteo Más voluminoso Y más levantado ¿No es cierto? Claro que sí Eso el resultado También se muestra Desde la primera sesión Sí, sí Es increíble Es increíble Cómo se ve Cómo el glúteo Se va subiendo Se va levantando Lógicamente Lógicamente Nosotros siempre Le recomendamos A nuestros pacientes Que todos nuestros tratamientos Sean acompañados Con la ingesta De bastante líquido Porque recuerda Que estamos removiendo Grasita Y esa grasita La podemos O la tenemos Mejor dicho Que ir expulsando Por las vías naturales De nuestro cuerpo Aquí ya vamos a trabajar Lo que son Los flancos laterales En donde también Se va acumulando Grasita localizada Y pues que es Bastante molesto Este tratamiento Como te decía Es justamente Para ir removiendo Esa grasa localizada En el caso De los muslos Estábamos trabajando Celulitis Estábamos haciendo Levantamiento de glúteos En el caso De acá de la cintura Estamos modelando Cintura Estamos movilizando Esta cápsula de grasa Para que ella La pueda ir expulsando Y también A través del principio De succión Estamos mejorando Estas pequeñas estrías Que ella tiene A través De la formación De colágeno Y elastina Esto actúa A nivel de cadera Cintura y espalda También Todo lo que es El flanco lateral Para trabajar Todo lo que son También los gorditos Del sostén El flanco lateral Y las caderas Eso sería lo que En realidad moldea La figura Realmente Realmente Sí Vamos a colocarnos Boca arriba Como ustedes saben Amigos Este tratamiento Dentro de cabina Ustedes van a tener Que disponer De una horita Horita y media De su tiempo Incluida la evaluación Lo que estamos haciendo Ahorita Es un pequeño Abre bocas De lo que usted Va a sentir en Splendor El tratamiento Es totalmente No invasivo Indoloro Y con resultados Maravillosos El paciente Mientras se va Realizando su tratamiento También va teniendo Una experiencia De relajación Maravillosa Como les dije Ya vamos a terminar En la parte frontal Esto solamente Es un abre bocas De lo que usted Va a sentir Y va a vivir En Splendor Lógicamente Por cuestiones de tiempo Mi querida Paula No vamos a poder Hacer el tratamiento Completo Pero este tratamiento Usted lo puede Hacer en todas Las zonas del cuerpo En la que usted Necesite Puede realizarse En los brazos En la espalda En los muslos En los glúteos En el abdomen En los flancos Laterales En donde usted Necesite Ya vamos a ir Terminando el tratamiento Mi querida Paula Ya vamos a aplicar La última fase Que ya sería Un principio activo De L-carmitina Que justamente Nos va a ayudar A terminar De remover Esa grasita localizada Que nosotros Fuimos moldeando Con el tratamiento Esto actuaría Ya en casa Es decir Fuera del tratamiento En cabina Seguiría actuando El tratamiento Exactamente El modelamiento Siempre sigue actuando Por las próximas 48 horas En el organismo Ese es el Lapso promedio En el que nuestro cuerpo Sigue Desechando Todas esas sustancias Que nosotros Vamos a ir removiendo Y nuestro principio activo Justamente Nos va a hacer También en casita Ese modelamiento Para ir reduciendo Excretando Los centímetros Y también Reafirmando la piel Mi querida Paula Al despertar Al despertar Agradecemos a toda la gente De Splendor Por traernos este tratamiento Usted puede seguir marcando Todavía al 24 55 444 Y hacerse acreedor De esta gigante promoción Con esto nos vamos Amigas y amigos Qué gusto haberlos podido acompañar En este día Miércoles 12 Mitad de semana Así es que Estamos también cerca Ya del feriado De nuestra parte Todo este equipo De producción Que se esfuerza Todos los días Para llevarle Entretenimiento Información A cada uno De sus hogares Pues les deseamos Que la pasen Muy pero muy bien Que tengan Un excelente Resto de día Nos encontramos De vuelta mañana Chau chau Gafa TV Producciones Y Canal 1 Internacional Presentaron Al despertar Un programa diseñado Para informar Educar Y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias para una buena alimentación Servicio social Manualidades Reportajes turísticos Deportes Y la buena música Para empezar el día Positivamente Gracias su sintonía Será hasta la próxima